¡Vamos, Corre! ¡Qué niñas! ¿En qué atracción nos apetece montar ahora? ¡Queremos ir a la Mansión Encantada! ¡Sí, que es Halloween! ¡Será muy divertido! ¡Mami, mami! ¡A mí me da miedo! George, cariño, no te preocupes. ¿Qué te parece si nosotros nos montamos en los barquitos? ¡Genial, mami! Bueno, pues nosotros nos vamos a comprar las entradas. ¡Tenemos cuatro entradas para la Casa Encantada! ¡Cuatro entradas serán diez euros! ¡Aquí tiene! ¡Que lo paséis bien! ¡Vamos, chicos! ¡Oh, cuánta cola que hay! ¿Podéis pasar? ¡Aquí tiene mi entrada! ¡Muy bien, adelante! ¡Oh, Pipa! ¡Nos hemos quedado las últimas! ¡Tranquila, chicas! ¡Y esta no da miedo! ¿Estás seguro, Danny Dog? ¡Sí, mira! ¡Ya abren la puerta! ¡Vamos, Pipa, entra! ¡Que nos vamos a divertir! ¡Tienes razón, Susi! ¡Oh, aquí no hay nadie! Pipa, ¿por qué no le das al timbre que hay en la mesa? ¿Yo? Eh... bueno, está bien. ¡Bienvenidos a la Casa Encantada! ¡Hola, señor vampiro! ¡Ya podéis subir al tren! ¡Mami, ¿puedo sentarme contigo en el vagón? ¡Claro, Pipa! ¡Yo me pongo delante! Susi, tú conmigo, que te protegeré de los monstruos. ¡Ay, qué bien, Pedro Pony! ¿Estáis preparados para pasar lo monstruosamente divertido? ¡Sí! ¡Adelante! Susi, ¿ahora dónde vamos? ¡Ay, Pedro Pony! ¿Ahora qué va a pasar? ¡No sé, Susi! ¡Continuos! ¡Granidad! ¡El hombre lobo! Tranquila, Pipa, si este es un perrito como yo. ¡Ay, es un fantasma! ¿Queréis que abra la puerta? ¡Sí! ¡No os he oído! ¡Fantasmita! ¡Abre la puertecita! ¡Hasta la vista! ¡Pancas de rama, patas de cabra! ¡Oh, no! ¡Ya no hay más días! ¡Ay, hay muchísimas rama! ¡Sí! ¿Os lo habéis pasado de miedo? ¡No ha dado tanto miedo! ¡Ha sido muy divertido! ¡Hasta la próxima, niños! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Qué les apetece? Yo quiero un plátano con chocolate. Yo unos churros. ¿Y tú, pequeñín? Yo unas palomitas. Muy bien, ahora mismo te las pongo. ¡Qué buen olor que hacen! Aquí tienes. Gracias. Vamos hacia la casa encantada. ¡Mirad! Pepe y sus amigos ya salen. ¡Ay, Susi! ¡Qué valiente es, Danidá! ¡Pues anda, qué pedroponi! ¡Papis! ¿Cómo ha ido en la casa encantada? ¡Nos la hemos pasado genial! Había vampiros, momias, calaveras, el hombre lobo y un brujo. ¡Ay! Al final había una caída súper divertida. Supongo que con tantos sustos habrá entrado el hombre. ¿Os apetecen unas palomitas? ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Genial! ¡Suscríbete al canal!